No pasó desapercibida la presencia de los efectivos de la Policía de Investigaciones en las dependencias del Gobierno Regional. Simultáneamente, la PDI llegó hasta las oficinas de Administración y Finanzas de la Torre del Molcostanera como hasta el Centro Administrativo Regional. Allí se materializó el allanamiento a las dependencias en búsqueda de todos los antecedentes necesarios en medio de la investigación que se realiza por el llamado caso Fundaciones, indagando la presunta comisión de algún ilícito en el traspaso de recursos desde el Gore a las fundaciones Chinquihue y Kimun. En este sentido, la Fiscal Regional de los Lagos fue enfática en que todas estas diligencias buscan dilucidar estos hechos que de un tiempo a la fecha han marcado a las autoridades. La Fiscalía Regional de los Lagos materializó una importante diligencia policial en el marco de las indagaciones que se están desarrollando en el caso de traspasos de dinero presuntamente irregulares a fundaciones de esta región. Estas diligencias corresponden a la entrada, registro e incautación de documentos físicos y digitales en diferentes inmuebles, entre ellos la Gobernación Regional de los Lagos, cuyas acciones fueron autorizadas judicialmente a solicitud del Ministerio Público. Estas diligencias fueron lideradas por el Fiscal Marco Muñoz, quien está a cargo de esta investigación, el que junto a funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile procedieron a incautar diversa información que es necesario examinar para continuar avanzando con las diversas aristas investigativas que tiene este caso. Desde que nuestra Fiscalía Regional de los Lagos inició esta investigación, se han desarrollado diversas solicitudes y diligencias para recabar información sobre los hechos en cuestión, entre las que se encuentran oficios a distintas municipalidades y entidades públicas. Es importante destacar que este tipo de investigaciones son de alta complejidad investigativa, por lo que hemos y seguiremos manteniendo el resguardo de las diligencias que se realizan. Luego de materializada la diligencia que se desarrolló de manera simultánea en ambas oficinas del Gobierno Regional, el Gobernador Vallespin realizó una vocería en la que reiteró que no hay nada que esconder, entregando todos los antecedentes que fueron requeridos por la BDI. Vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo. De hecho, el fiscal me tuvo que esperar porque estábamos en rollizo, justamente con un proyecto vinculado a la Fundación Chinquihue, donde se estaban entregando los micromódulos y viendo cómo le estamos cambiando la vida a las personas en sus lugares donde habitan. Un proyecto también vinculado al mejoramiento de la oferta turística pesquera, vale decir, vamos a seguir haciendo el trabajo, también he instruido tanto al encargado jurídico como a la administradora a entregar y dar todas las facilidades que correspondan para información complementaria que se pudiera solicitar, porque seguimos en lo mismo que hemos dicho. Nada que esconder, que se investigue lo que se quiere investigar. El ejemplo de entregar esto sin ningún problema es otra muestra más de que nosotros insistimos que se ha hecho lo correcto y esperamos después que la misma cobertura médica hay ahora, cuando esto quede claramente establecido, que no había nada, la tengamos, porque creo que sería lo que se merecen las instituciones que están buscando avanzar y haciendo las cosas como corresponde. Por otra parte, Vallespin señaló que, a su juicio, este procedimiento no revista el carácter de allanamiento. Al ser consultado por la fallida entrega de cajas a la Fiscalía hace algunas semanas y lo ocurrido este jueves, para el Gobernador resulta sumamente necesario el esclarecer esta situación. Sin duda, todas las cosas se pueden mejorar, perfecto, pero acá no hay ningún problema ni ético, ni legal, ni normativo. ¿En qué sentido tuvo llevar las cajas a la Fiscalía? O sea, sentido que tienen lo que estamos haciendo ahora. ¿Pueden venir? No, no, nosotros lo que queríamos era ayudar a colaborar, entregar toda la información. Si ellos quieren contrastar cosas nuevas o contrastar lo que ya tienen, está en su derecho y no nos parece para nada inadecuado, y por eso estamos acá una vez más con la misma lema que hemos señalado. Aquí no hay nada que esconder, vamos a seguir entregando toda la información que nos pida y nosotros actuamos sobre solicitudes y no sobre la base de especulaciones ni opiniones. Los consejeros regionales, Juan Cárcamo y Manuel Rivera, insistieron en lo importante que resulta que este hecho se ha investigado y clarificado, reiterando en que se seguirá trabajando con fundaciones, pero algunas de estas están en la mira. Aparentar todo lo que hoy día se está especulando desde el punto de vista de la posibilidad que haya existido algún delito, alguna irregularidad, y por tanto son los organismos encargados de establecer la verdad, porque yo creo que eso es lo más importante, lo más importante es tener la tranquilidad y la seguridad de que en este gobierno regional se están haciendo bien las cosas, y si hay errores habrá que corregirlos, y si hay delitos habrá que que la justicia debe actuar, por tanto yo creo que aquí lo que corresponde es estar simplemente abierto a todo lo que la investigación lo requiera por parte del fiscal y la policía de investigaciones. Yo voy a defender muchas fundaciones, yo no puedo ir contra, por ejemplo, Bombero que es fundación, Integra que es fundación, El Hogar de Cristo que es fundación, La Teletón que es fundación, entonces hay fundaciones que han hecho bien la pega. Pero sí puedo decir hoy día que a mí me sorprendió la fundación Quemón, la que es la novena región, que tengo antecedentes, como soy dirigente nacional, incluso empecé a averiguar en Valdivia lo que pasaba con estas fundaciones. Bueno, hay cosas que tienen que delimir la justicia. Yo creo que acá hemos trabajado, repito, con excelentes fundaciones, como levantemos Chile, cuando se quemó más de 122 casas en Chiloé, también lo apoyamos a las fundaciones. Bueno, yo creo que aquí esto va a seguir una experiencia para todos, para todo el país. Y no olvidarse de una cosa, que estas fundaciones fueron denunciadas por la ANEF, por los operadores públicos, en Antofagasta, y ahí se inicia este proceso. Según se señaló desde el Ministerio Público, esta es una de las series de diligencias que se estarán desarrollando en torno al bullado caso Fundaciones, el que tiene en el ojo de la Fiscalía a la entrega de recursos desde el Gobierno Regional.